Jengibre Bueno, un saludito a Will Piñán Gracias por la producción Llegamos Bueno, cuando no hay remedio No hay cura Tenemos que regresar a la senda antigua Así dicen Fue en marzo en una noche fría En un despido buscando alegría Llegué tosiendo a casa con la mía Yo puse a hervir el agua en una olla Y la di Jengibre 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 Mijo sin chavo allí no se fía, sumétete Ven libre y hago Ven libre y hago Lo isaida, he llegado Ven libre y hago Ven libre y hago Ay si mi pana siempre me porfía Si te duele el pecho todo el día Cántate una melodía Olvídate es mejor que rías Y prepárate Ven libre y hago Ay si prepárate Ven libre y hago Con agua calientita Ven libre y hago Pide la receta que lo tengo Ven libre y hago Mi abuela siempre me decía Ay mi hijito tú no lo sabías Ay que en mi tiempo yo la cura tenía Oh mira como muevo la cintura Lo setenta y tres Nunca te olvide de la vieja escuela Mi negra Nunca te olvide lo que te enseñó Ay no Nunca te olvide de la vieja escuela Mi negra Nunca te olvide lo que te enseñó Nunca te olvide lo que te enseñó Pero no te olvide lo que no No te olvide lo que te enseñó Mira cuando te levantas, nunca te olvides no, no te olvides de donde tu vienes, nunca te olvides no, si tu situación no se contiene, nunca te olvides no, la oración si nos conviene, nunca te olvides no, 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 no. Nunca te olvide, no, mira cuando, nunca te olvide, no, estamos en esta lucha, nunca te olvide, no, a ver si queremos, queremos superar, nunca te olvide, no, pero tenemos que regresar. Muchas gracias, un abrazo bien fuerte a Chino García, recordamos a Bimbo Rivas y a Tato Laviera, se les quiere mucho siempre. Gracias.